Aquí tengo el Xiaomi Mi 11T y como este celular tiene 120 Hz, vamos a hacer el test de AnTuTu, pero primero vamos a configurarlo en 120 Hz, que ya los tenemos aquí al máximo. Y ahora que tenemos 120 Hz, vamos a poner también toda la potencia de este celular en batería y vamos a hacer que en lugar de balanceado sea modo rendimiento. Lo tenemos en modo rendimiento, nos da el aviso, ok, aceptamos. Y ya está en modo rendimiento, ¿por qué? Para que dé el máximo que puede dar este dispositivo. Nos metemos a AnTuTu Benchmark, lo conectamos, bueno, lo ponemos así, hacemos zoom para poder verlo mejor y ahora sí, Mi 11T empezamos con 36.1 grados. En la batería tenemos 86% de batería en el celular y el CPU está en 49.4 grados. Empezamos con el Benchmark. Se me olvidó subirle el volumen. Ahora sí, todo esto va a pasar un poco rápido, pero pues a ver cuánto tiempo tarda. Esperemos no sean 20 minutos. 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 Gracias. 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 otro teléfono. Excelente. Excelente. Y el benchmark de Antutu ha terminado en este Xiaomi Mi 11T. Ponemos la cámara normal y empezamos a ver los resultados. Primero, el primer resultado es visible. 740,847 de puntuación en Antutu. Perfecto. Tenemos también aquí el procesador que es el Dimensity 1200 Ultra. Tenemos la GPU que es la de Mali-G77, quién sabe qué. Subió 6,9 grados y bajó 8% la batería. Fue una subida considerable. Estaba en 36, subió hasta 42. Pero la batería nos agotó tanto y pues es todo lo que tenemos. 740,847 puntos en Antutu. Tómala. 13 minutos que tardó todo esto, pero... Pero bueno, es mejor que el 22% de los dispositivos en el mercado. Así que, bye bye.